Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact Bueno pues chicos en esta ocasión les traigo un video completamente diferente a lo habitual En esta ocasión me gustaría estar viendo algunas ideas para algunas skins que han sido realizados por fans En si son fanarts pero la verdad es que están bastante bastante interesantes y me gustaría traérselos Ya que si hay ciertos rumores ya se los traje en anteriores videos ya lo hemos comentado Y es acerca de que en la versión 1.8 es decir en la que llegaría más o menos el 31 de agosto Tendríamos el festival llamado Moon Chase con el cual vendría el rerun de Ganju Y además de eso también se ha dicho que posiblemente vendrían nuevas skins tanto para Ganju como para Kekin Entonces bueno es por eso que también en esta ocasión les he querido traer este video para que veamos algunas de las ideas En primer lugar vamos a ver justamente alguna idea para skins para Kekin y también para Ganju Que bueno me gustaría que ustedes igual me comentaran sus opiniones en la cajita de comentarios Que me dijeran cuál es su skin favorita o si es que tal vez tienen alguna otra skin O si tal vez han visto alguna otra skin que les guste A mí en lo personal esto se me hace bastante interesante ya que yo pensaría que en un futuro quizás se podría dar ciertas colaboraciones Entre los artistas de estas fanarts y mi joyo Ya que en otros juegos específicamente hablando otro juego que también yo suelo jugar bastante que es Brawl Stars En sí existe esta colaboración entre los artistas los que realizan las skins y también Supercell Y bueno en sí se realiza una votación con toda la comunidad de la siguiente skin que se quiera Obviamente que hay ciertos lineamientos que rigen ya que en sí muchas veces quizás los artistas O las personas que participan en estos concursos de skins se sobrepasan o sobrepasan el tono Tal vez mostrando demasiado del personaje por así decirlo Así que también podrían haber los mismos lineamientos para evitarse problemas de mi joyo con la comunidad Pero bueno en sí se me hace una muy buena idea No sé si es que tal vez en un futuro simplemente este tipo de cosas Ya que en sí le daría más dinamismo a la comunidad En primer lugar tenemos este skin para Kekin Que la verdad es que se me hizo bastante bastante guapo el diseño que tiene la skin Sin embargo yo pensaría que no se va a implementar Ya que en sí mi joyo es bastante cauteloso con todo esto de las skins Y revela muy poco de los personajes por así decirlo Sin embargo es una buena idea Pero además de eso también decirles que en esta actualización Tuvimos toda esta temática del verano con todas las nuevas islas del archipiélago En Inasuma la verdad es que no sé qué temática se vaya a seguir Con el festival de Moon Chase no sé a qué le vayan a enfocar las skins Yo supongo que deberán enfocarlas más como a este evento No sé si es que tal vez haya algún tipo de vestimenta específica Para este tipo de eventos de Moon Chase Pero bueno me gustaría que me comentaran qué les parece esta skin para Kekin Si es que tal vez les gustaría que en un futuro se la agregara Ahora pasaremos con esta skin de Ganju Aquí como podemos ver el artista la ha nombrado Ganju del invierno El diseño de la skin en sí me parece bastante elegante Le cambia por completo el aspecto de Ganju Quién sabe y esta skin O sea yo pienso que esta skin sí es viable Ya que en sí no revela tanto del personaje así que sería algo que mi joyo podría implementar Dentro del juego y me gustaría la verdad Se imaginan ustedes que quizás la skin que posiblemente llegue Ya que son solo rumores en la 1.8 sea algo parecido a esto A mí en lo personal como les digo me gustaría bastante Y bueno ahora pasamos con otras skins que ya son un poco más reveladoras Y sí en esta temática del verano Ya que en sí o sea se hicieron bastantes populares todas estas skins de verano Partiendo desde las skins de verano que tuvimos para Jin y para Bárbara Y bueno aquí tenemos esta skin de verano para Eula Que la verdad es que está bastante revelador así que ni pensarlo O sea yo pienso que mi joyo nunca va a implementar un skin así O bueno quién sabe y en un futuro la sociedad se vuelva más tolerante en todos estos aspectos Y quizás mi joyo se pueda dar la oportunidad de implementar skins así También tenemos esta otra skin que se me ha hecho guapísima O sea el diseño me ha encantado O sea aún no sale ni el personaje de Yoimiya Pero tenemos esta skin de verano Que la verdad es que está increíble Sin embargo también pienso que sería demasiado complicado tenerla dentro del juego Pero me gustaría que me comentaran qué les parece esta skin A mí en lo personal me ha encantado Y bueno ahora pasamos con una de las skins más llamativas de todas Y de esto también se ha rumorado bastante Se dice que mi joyo sí está trabajando justamente en este tipo de skin Que sería una skin de los arcontes En sí para Song Lee y para Venti Que son los arcontes que tenemos actualmente disponibles dentro del juego Aquí como podemos ver tenemos un fanart de una skin para Song Lee Que está guapísimo como ya saben Song Lee es mi personaje favorito Así que si es que tal vez los va a sacar en una skin para Song Lee Así cueste lo mismo que Jin Yo pienso que lo gastaría O sea una única vez lo gastaría solamente por mi personaje favorito Ya que en sí sería la única skin que de verdad desearía tener dentro del juego Entonces bueno la verdad es que si el skin es algo parecido a esto No me quejaría Sin embargo esperaría algo mucho más épico que esto Aquí también tenemos este otro diseño de skin para Venti Esto la verdad es que sí le cambia bastante el aspecto a Venti Aunque tal vez también se ve algo rara Pero bueno en sí todo este conjunto de alas que tiene Venti Me parece increíble O sea se imaginan que se lograra implementar todo esto Y bueno ahora pasaremos con algunas skins que están guapísimas la verdad O sea son skins para Jotao Tenemos esta y un par más Que están bastante bastante bien diseñadas Esta en especial me parece la mejor de todas las que veremos En sí pienso que es una skin que no revela tanto Y que le va bastante bastante bien a Jotao Y se ve guapísima Jotao O sea su diseño está increíble Y si es que sacaron una skin así para ella Yo igualmente pienso que gastaría Aunque obviamente que me tocaría obtenerla antes de comprar la skin Ya que en sí no la tengo Pero bueno que les parece chicos esta skin para Jotao Está guapísima o sea no se puede negar eso Aquí también tenemos esta otra skin para Jotao Que bueno sigue tal vez el mismo lineamiento O sea no es tan reveladora Sin embargo no me gusta tanto como la anterior La anterior sí o sea es un 10 sobre 10 Un 100 sobre 100 O sea me encantó la anterior skin Esta no me agrada tanto Pero también es otra idea que se puede tener Y aquí tenemos otro estilo de skin para Jotao Que en sí sería una enfocada a una skin de verano Que la verdad es que es algo reveladora todavía Entonces seguiríamos con este problema Sin embargo se ve bastante bastante guapo todo este diseño También tenemos una skin para Amber Que bueno aquí justamente la estamos viendo Pero yo diría que esta skin para Amber no la implementarían Ya que en sí Amber no es un personaje tan popular O bueno quizás podrían llegar a dar una skin para Amber pero gratis Ya que pienso yo que si es que la hacen por dinero La mayoría de jugadores no gastarían dinero en skin para Amber Ya que en sí no es un personaje tan popular Ni tampoco es tan usado Aquí tenemos otro tipo de diseño para la skin de Arconte de Song Lee Y esta me gusta muchísimo más Tiene un poco más de detalles En especial en los brazos como se ve a Song Lee Y la vestimenta obviamente que está muchísimo más trabajada A mí si es que tal vez llegan a implementar algo así Me encantaría que fuera este el tipo de skin para el Arconte de Song Lee Que la verdad es que quedaría guapísimo con el personaje Y como les digo yo sin duda gastaría dinero por este skin Y sería la única por la cual lo haría Ahora pasamos con esta otra skin Que en sí es una ternura Es una dulzura de skin Se trata de una skin que es llamada Endora Que bueno yo pienso que quizás se podría implementar dentro del juego Ya que no es para nada reveladora Está bastante bien Tiene una muy buena temática Quizás se la podría implementar en alguna de las lolis del juego A mí me parece que quedaría bastante bien con Klee Aunque bueno o sea también no tal vez no haría tanta sinergia Ya que Klee es del elemento piro Y la skin estaría enfocada a un personaje del elemento hidro Pero la verdad es que quedaría guapísimo Quien sabe y en un futuro tengamos alguna loli del elemento hidro Y se puede implementar esta skin O quizás saquen a Endora como personaje jugable Y la saquen justamente con este diseño Quedaría bastante guapo Ahora pasamos con algunos tipos de skins un poco más trabajadas En primer lugar tenemos esta skin para Xiao Que tiene algunos rasgos bastante distintivos Y está bastante bastante bien realizada Me gusta muchísimo como está el diseño de esta skin Tenemos esta otra skin para Mona Que también me ha encantado Incluso se ha dicho que esta skin quedaría bastante bien Con todo este aspecto de Inazuma Y la verdad es que sí Me ha encantado esta skin O sea si es que la sacaran También trataría de conseguirla Sería increíble que quizás mi joyo Nos dejara comprar estas skins Por protogemas O que nos la dieran gratis en algún evento Aunque yo pienso que al menos para personajes de 5 estrellas Siempre va a ser por cristales de Génesis A menos de que mi joyo se comience a comportar algo más generoso Tenemos esta skin para Tartaglia Que bueno aquí se lo ve mucho más galante de lo que ya es Una skin para Zacarosa Que bueno se le quitan los lentes Que es lo distintivo también en ella Pero la verdad es que el diseño está bastante guapo Y yo pensaría que como es un personaje de 4 estrellas Si realizaran una skin para ella Sí la podrían dar gratis Y quedaría bastante bien con el personaje Otra skin para Bárbara Que esta me gusta muchísimo más Como vemos aquí es una combinación entre Bárbara Y la vestimenta que utiliza Caella Que le queda bastante bastante bien a Bárbara Incluso podemos ver aquí el crucifijo Que la verdad es que es un gran detalle Tenemos otra skin para Amber Que como les he dicho Quizás o sea si es que nos la dieran gratis Sería algo viable Ya que yo no creo que se gaste ni protogemas Tampoco ni dinero en este tipo de skin Ya que es un personaje muy poco utilizado Pero en sí el diseño de la skin está bastante bien Este skin ya parece más para las risas nomás Ya que en sí es una skin de perro para Razor Que bueno le queda bastante bien Sin embargo yo pensaría que mi joyo nunca va a implementar algo así O quien sabe y no sorprenda También tenemos esta skin para Bennett Que está guapísima Este diseño me recuerda a la skin de Tartaglia Y le da muchísima más seriedad a Bennett Pienso que le va bastante bien Y todos los detalles que tiene son realmente épicos Ahora en cuanto a los viajeros También se ha dicho que cuando lleguemos a Inazuma Podría ser que le saquen una skin a ellos Y bueno aquí tenemos una especie de idea para este tipo de skins En las que cambian ciertos aspectos de los diseños que tienen los viajeros Haciendo relucir un poco más los vestimientos Haciéndolas un poco más largas Y pienso que no sería tan trabajoso quizás Y sería una muy buena idea para realizarle a los viajeros Esta imagen en cambio ha sido titulada una skin de Halloween Y bueno aquí podemos ver a Amber También tenemos a Klee y a Lisa En este tipo de skins que se tendrían para Halloween Son algunas ideas Y yo pienso que en Halloween sería una oportunidad perfecta para mi joyo Para sacar más skins Serían muy rentables Además de eso que es una fecha icónica Y sería muy bueno sacarle skins a los personajes O sea si piensan sacar más skins Yo pienso que la mejor de las festividades podría ser Halloween Así como Navidad O sea son festividades en las que sacar skins sería obligatorio Así que bueno al menos para Halloween Yo si me esperaría un par de skins nuevas Me gustaría que me comentaran Que personajes les gustaría que recibieran skins en Halloween Y bueno pues chicos hasta aquí este video Espero que les haya gustado Los links a todas estas skins O al menos los posts de donde he visto todas estas skins Se los he traído en este video Se los dejaré en la descripción Ya que en si yo no conozco directamente a los artistas Sin embargo aquí podemos ver que en algunas de las imágenes Tienen marca de agua Así que pueden ir a buscarlos Seguramente están dejando aquí su Twitter o su Instagram Así que pueden ir a seguirlos también Pero bueno como les digo Los links a todos los posts en los que encontrarán estas skins Se los dejaré en la descripción También les invito a comentarme todas sus opiniones ¿Cuál de las skins les gustó más? ¿Cuál de las skins les gustaría que se implemente dentro del juego? ¿Cuál creen que sí se podría implementar? Y además de eso si creen que igualmente O sea en festividades específicas Como sería Halloween o Navidad Obligatoriamente tendríamos nuevas skins Pero bueno pues chicos Espero que les haya gustado este video Les invito a suscribirse al canal Si es que aún no lo están Porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo También les recuerdo darle like al video Y por último les invito a nuestro servidor de Discord En el cual hablamos de Genshin Imp Y nos vemos en un próximo video